Bienvenidos chicos y chicas en esta ocasión les mostraré las cosas más escalofriantes y aterradoras que han dicho niños pequeños. Comencemos. Número 1. Una vez estaba durmiendo, cuando como a las 6 am me desperté y vi a mi hija de 4 años mirándome fijamente. Me vio directo a los ojos y me susurró. Quiero arrancarte la piel. Mi hija de 3 años se le quedó viendo a su hermano recién nacido y después de un rato me dijo. Es un monstruo, papi, tenemos que enterrarlo. Una noche estaba acostando a mi hijo de 2 años y me dijo adiós, papá. Yo le comenté que nosotros nos decimos adiós, decimos hasta mañana, a lo que me contestó. Eso ya lo sé, pero esta vez si es adiós. Me tuve que pasar toda la noche checando que estuviera sano y salvo en su cuarto. Número 2. Un día mi sobrina estaba sentada en un sillón con una mirada perdida, así que le pregunté que en qué estaba pensando y me dijo. Estoy imaginando las olas de sangre abalanzándose sobre mí. Número 3. Mi hijo me dijo una vez. Antes de que naciera aquí, yo tenía una hermana. Ella y mi otra mamá ya son muy viejas ahorita. A ellas no les pasó nada cuando nuestro coche se prendió en fuego pero a mí definitivamente me sucedió algo. Una noche, mi esposa y yo le estábamos enseñando a nuestra hija de 2 años y medio sobre lo importante que es limpiarse bien sus partes privadas. Ella volteó y nos dijo. Nadie me me hace nada ahí abajo. Una vez lo intentaron en la noche. Patearon mi puerta y yo me resistí. Esa noche morí y ahora estoy aquí. Número 4. El hijo de una amiga una vez le dijo a su madre. Mami, te amo tanto que quiero cortarte la cabeza para poder cargarla a todos lados y verla cuando yo quiera. Número 5. A veces cuando mi esposa está con nuestro hijo, él voltea y le susurra al oído. Mami, te prometo que nunca voy a masticarte los huesos, te lo prometo. La primera vez que mi hija estaba cargando a su hermanito, volteó y me preguntó. ¿Entonces se supone que no lo debo de arrojar al fuego? Mi hijo una vez me dijo. Mi cerebro me obliga a hacer cosas que no quiero. Bueno chicos y chicas espero que les haya gustado el video. Yo sin más me despido. Adiós. Chau.